19.34, ya vamos a una nota, lo voy a presentar, está en comunicación con nosotros Andrés Pasamonti, él es presidente de la UCD Argentina y precandidato a presidente de la Nación. Andrés, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias, queríamos charlar con vos, la UCD vuelve a presentar candidato a presidente después de 34 años, ¿es así? Sí, es así, antes te quería decir, justo hablaban de la AMIA y la verdad es un tema que en lo personal me toca muy cerca, yo vivía en Mancilla y Cuarredón, mi mujer estaba embarazada, estaba por salir a hacerse una ecografía de mi primer hijo y sentimos que vibró todo el barrio, todo el barrio, eso está a unas 7, 8 cuadras de lo que era mi casa y la verdad que fue una conmoción y después de enterarnos lo que había pasado, fue la verdad que angustiante, angustiante porque estábamos muy cerca de ahí y bueno, todo el operativo de ambulancia, de emergencia en ese momento, lo vivimos muy cerca con mucho espanto y después cuando empezamos a enterarnos de los muertos con mucha angustia, la verdad que fueron días pasiagos donde no se sabía si había más sobrevivientes, ojo de los escombros, la verdad que un atentado terrorista, delenable, que seguimos como todo el resto del país esperando justicia. Muy válido, te agradezco la mención, estamos hablando con Andrés Pasamonti, presidente de la UCD Argentina, sí, la verdad que todo adhiero a cada una de tus palabras y bueno, seguimos ahí reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, Andrés, contanos acerca de tu candidatura, quién te acompaña, ¿cómo decidiste lanzarte como candidato a presidente? Bueno, primero que la UCD había perdido su personería nacional, que la recuperamos hace apenas tres meses. Ah, bien. Fue una reconstrucción que hubo que hacer del partido a todo lo largo y ancho del territorio y bueno, lo conseguimos y en un principio habíamos pensado que el lugar de los liberales era estar dentro de Juntos por el Cambio, pero bueno, ahí tuvimos un obstáculo con José Luis Espert que en vez de sumarse a este proyecto impulsó que nosotros no ingresáramos a Juntos por el Cambio, con lo cual en el momento me enojé, pero luego me di cuenta que nos hacía un favor, así que rápidamente nos recobramos, trabajamos con el interior en pensar una candidatura, se resolvió que fuera yo como presidente del Comité Nacional el que encabezara la lista, así que bueno, nos largamos a recuperar el partido, la presencia en la política, creo que el cambio que se viene no va a ser sustentable sin un partido liberal fuerte marcando el rumbo, la política se trata de influir para cambiar la realidad y mejorarla, así que creo que es indispensable que la UCD esté presente y bueno, vamos a dejar todo para hacerme entender a las personas, a los argentinos, que el mejor camino es votar nuevamente a la UCD. Que venimos defendiendo las mismas ideas que hace 40 años, el derecho a elegir libremente sobre nuestro esfuerzo, sobre el fruto de nuestro esfuerzo, sobre la defensa de la propiedad privada, la defensa de la vida, son todos temas de la seguridad, la seguridad que está tan maltratada, vamos por todos esos compromisos que viene sosteniendo la UCD con coherencia política durante todos estos años. Andrés, ¿en qué se diferencian ustedes de los libertarios, de José Luis Esper, que vos lo nombraste, digamos, aquel votante liberal, ¿por qué debería elegir a la UCD? Bueno, el votante que era de José Luis Esper, bueno, José Luis Esper está en un espacio, en una postura que no compartimos, si bien él ha tomado las banderas de la UCD en su momento, hoy está en otra vereda, así que los liberales que estaban allí tienen un espacio, y en cuanto a los libertarios tenemos, si bien tenemos puntos en común, tenemos algunas diferencias en cuanto al rol del Estado, ellos no creen en el Estado, nosotros creemos que debe haber un Estado mínimo, pero fuerte y eficiente, ocupándose de lo que tiene que ocupar, de la educación, de la seguridad, de la defensa, de la salud, son temas puntuales en los que se tiene que ocupar el Estado y que son indelegables. El resto, para eso está el privado arriesgando su capital y emprendiendo, liberando las fuerzas productivas de las que son capaces los privados. Estamos hablando con Andrés Pasamonti, presidente de la UCD Argentina y precandidato a presidente de la Nación. Te pregunto, ¿quiénes te acompañan y cómo te encuentra el votante en el cuarto oscuro? ¿Qué número de lista? ¿Qué boleta? Me acompaña la contadora Pamela Jarlández Margaride, que es una militante del partido desde hace muchos años, es una joven promesa del liberalismo, y la pudimos convencer de que aceptara, porque no es fácil, es una patriada, yo creo que vamos a tener un caudal importante de votos y vamos a trabajar en eso, pero bueno, había que animarse, y bueno, Pamela se animó y ahí nos está acompañando. Bien. Y sí, hemos recuperado la lista 20 que acompañó a la UCD desde su inicio. Bien. Nos han conservado ese lugar, así que iremos con la lista 20, con la lista corta de presidente y vice, así que todo aquel que de pronto quería votar en blanco porque estaba decepcionado de la política, o aquel que estaba con bronca, o incluso aquel que le prometieron heladera y llena y asado y se encontró con polenta, acá está la UCD para tomar su voto y representarlo como lo tiene que representar. Andrés, ahí quedó hecha la propuesta, bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente hablamos de política, hacemos un programa de política, nos gusta darle voz a todos los espacios, así que próximamente estaremos charlando a ver cómo va la cosa. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, nuevamente un saludo a todo tu audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Andrés Pasamonti, presidente de la UCD Argentina y precandidato a presidente de la Nación.